Hola, esta sección está a cargo del CTH y es el consejo de hoy. Efectivamente hemos ya hablado de las semillas que nunca utilizaremos, pero hay más consideraciones puesto que existen muchas semillas de las que podemos partir. Por ejemplo tenemos las gramíneas, estas se distinguen porque en su fase madura, ya cuando son adultas, tienen una grama o espiga, como el trigo, la avena, el centeno, el maíz. Podemos también encontrar otras como las leguminosas, estas se caracterizan porque su semilla está dentro de una vaina, como la alfalfa, los diferentes tipos de frijol, la soya, la lenteja, el garbanzo, el alberjón. Y aunque parezca extraño, también tenemos otras semillas que están consideradas como pseudogramíneas, es decir, se parecen a las gramíneas porque hacen una grama, pero no lo son porque su semilla morfológicamente es diferente. Pero bueno, dentro de estas tenemos a la quinoa, que es prima cercana del quelite o guanzoncle, a la verdolaga, los quintoniles, el epazote y muchas otras. Y aquí queremos hacer un comentario, aunque los brotes o germinados y los mini greens se diferencian por su tamaño, ya que en los primeros pues solamente queremos que emerja la semilla, y en los segundos pues efectivamente ya lo que estamos buscando es que aparezcan las primeras hojas verdes, pues se estila en estos últimos cortar desde el tallo y empacar. Esto realmente solo puede explicarse desde el punto de vista de la costumbre, porque nutricionalmente también es aconsejable consumir la raíz. De hecho, aquí tenemos un caso, por ejemplo, la alfalfa, que los resultados del laboratorio nos indican que los brotes, o sea, las hojas, encontramos una proteína de un 29.22%. Y en la raíz también encontramos un 12.5% de proteína. Claro que si nosotros cortamos esta raíz y solamente vendemos la parte verde o la parte aérea, pues hay ahí nutrientes que se están desperdiciando si solo aprovechamos, decíamos, la parte aérea de nuestro mini green. Pero claro, al final pues el cliente manda, además otra cuestión es de que los mini greens se estilan a hacer con un sustrato, pero también estos los podemos hacer sin sustrato. Pero bueno, prosiguiendo con el tema de las semillas, también podemos encontrar pues otras que son las de las hortalizas. Estas, pues realmente se prefiere llevarlas a sus estados productivos porque comercialmente son más rentables. Sin embargo, pues ahora con el uso de los mini greens, pues sí, se podría considerar desde esta parte rentable el usarlos para este fin. Y siguiendo con el tema de las semillas, pues tampoco es recomendable utilizar semillas de algunas hortalizas que producen algún tipo de alcaloide. De alcaloides hay muchos, muchos tipos, algunos se utilizan y otros son venenosos, aunque claro, pues también depende mucho la concentración. Es decir, en un germinado o en un micro green, pues la verdad hay muy poca cantidad de este tipo de sustancias. Sin embargo, pues decíamos, no son recomendables. Dentro de los diferentes alcaloides o dentro de las diferentes moléculas de alcaloides, encontramos por ejemplo la solanina, que efectivamente la producen las plantas de la familia de las solanáceas, como el jitomate, la berenjena, el tomate verde, la papa. Estas no es recomendable utilizarlas para hacer ni germinados ni micro greens porque son muy urticantes. Otro tipo de alcaloides son los tropanos, como justamente la atropina y la cocaína, así como también la nicotina, la capsaicina y la cafeína. De estos diferentes alcaloides, cada uno tiene sus propias características, pero bueno, para no entrar más en detalles, esto es solo para concluir que tampoco vamos a utilizar semillas, por ejemplo, de chiles. Otras semillas que también podemos encontrar, pero que no son recomendables, son las de la familia de las cucurbitáceas, pues de esta familia algunas son venenosas. Además el sabor no es agradable, tienen pequeños tricomas o pelillos que escardan la lengua y son muy amargas y definitivamente no se consumen. Les comento que yo solo sé que utilizan las hojas de la calabaza en los kebabs que son de origen árabe, que son como una especie de empanadas y utilizan estas hojas, así como nosotros utilizamos las hojas de maíz para hacer los tamales. Y estas son las últimas consideraciones sobre las semillas. Pero también tenemos que hablar de cuáles son las mejores semillas para hacer germinados, o mini greens, y diríamos que son más adaptables son las gramíneas, después las pseudogramíneas y finalmente las leguminosas. Aunque claro, se estila a hacer mini greens de espinaca, de acelga, de betabel, de raban. Y como dijimos, cuál es la mejor semilla para hacer germinados, en realidad no va a depender de la semilla, sino de las condiciones climáticas. Porque, por ejemplo, si en un lugar donde hace mucho calor queremos germinar trigo, avena o cebada o centeno, definitivamente le va a costar mucho más trabajo a nuestra semilla emerger, porque no está acostumbrada a esas condiciones. Para un clima cálido, pues podríamos recomendar, por ejemplo, lo que es el maíz, lo que es el mijo, y aquí te ponemos una tabla en donde vamos a ver cómo afecta la temperatura al desarrollo de nuestra planta. Y aquí tenemos tres tipos de temperaturas, la máxima, que es decir, pasando este rango, ya la planta definitivamente, o más bien nuestra semilla, definitivamente ya no va a germinar. La óptima, donde se encuentran las mejores condiciones para su desarrollo. Y la mínima, que abajo de este rango, también definitivamente no va a prosperar. Y aquí tenemos varios ejemplos para que tú puedas ver y darte cuenta, de acuerdo al lugar donde estás, cuál es la semilla que tiene más posibilidades para tener un buen desarrollo. Esperamos que esto te haya sido de utilidad y claro, seguiremos hablando de la germinación. Y ahora sí, para nuestro siguiente video, vamos a ver cómo empezar a germinar nuestras semillas. La verdad es muy fácil y vamos a hacer la distinción entre germinar para hacer un brote, germinar para tener una plántula y germinar para hacer un mini green. Así que, te esperamos en nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!